Uno de los recuerdos más especiales para mí fue cuando nació mi sobrino, mi único sobrino. Uno de esos fue el momento en que yo me gradué. Yo estuve allá en Venezuela y pues para ese entonces ya mi familia estaba viviendo acá, bueno, gran parte. Pero en ese momento, días antes, pues mi papá y mi mamá lograron viajar hasta allá para ver mi graduación. Y eso fue muy importante para mí ya que era un momento importante en mi vida. Fue el día en que después de casi seis meses de estar fuera del país estudiando, regresé nuevamente a ver a mi familia, a mis amigos. Y cuando mis padres y yo pudimos verlo, abrazarlo, fue algo tan maravilloso, algo tan especial en ese momento, tan esperado. Que ellos estuvieron allá significó mucho ya que ellos son las personas para mí más importantes. En el momento en que yo, por ejemplo, me llamaron para que yo recibiera el título y verlos a ellos aplaudir y felices en lo que estaba logrando, fue muy satisfactorio para mí. Recuerdo mucho estar en el avión y escuchar al piloto decir bienvenidos a la ciudad de Cúcuta. Ese día, ese momento fue, de una vez empecé a llorar, de la emoción, sentí como mucha felicidad de poder volver a estar nuevamente en mi tierra y estar nuevamente, encontrarme con mis amigos y con mi familia. Marcó mucho mis recuerdos y que jamás olvidaré. Todos hemos vivido momentos felices en nuestra vida y hoy en Tacones en la Mano conoceremos la historia de Joanny López, un hombre quien destaca dos momentos inolvidables que marcaron su existencia y los considera como el mejor momento de su vida. Pues en mi vida he tenido muchos momentos especiales y en esta oportunidad quisiera resaltar dos de los más grandes que tengo. El primero es el nacimiento de mis tres hijas, ser papá de tres hermosas niñas que han sido un gran motor en mi vida y pues han estado conmigo en las buenas, en las malas, nunca me han dejado solo. El segundo momento no fue tan afortunado, ya que se enfrentó con la muerte al sufrir un grave accidente de tránsito. Hace siete meses tuve un accidente de tránsito, en el cual pues debido a él tuve un trauma clonencefálico severo, el cual me comprometió la parte izquierda de mi cuerpo con una parálisis parcial. Pues para mí uno de los días más difíciles, de los momentos más difíciles que he vivido, pues ha sido que me den la noticia que mi papá se había accidentado, que verlo así, verlo tan mal. Nosotras siempre estuvimos ahí, yo siempre estuve ahí apoyándolo en todo lo que se necesitara, yo estaba ahí. Fueron meses de sufrimiento y dolor que para la familia López volver a tener a su padre sano y salvo se convirtió en el mejor momento de sus vidas. Y yo creo que pues el día más feliz para mí fue enterarme de que él ya estaba fuera de peligro, que ya lo habían dado de alta. Él me llamó porque yo no pude ir a Cúcuta, él me llamó y yo no sabía que era él, yo no sabía que él ya se había despertado y me llamó y me habló y me puse tan feliz. Lo de él fue un milagro, para mí lo de él fue un milagro porque a pesar de que los médicos no daban muchas esperanzas, decían que él se podía ir en cualquier momento. Y agradecido con Dios de que estoy en pie, estoy con mis facultades, estoy gracias a Dios bien de salud y me tiene acá con los míos, feliz, feliz la verdad de compartir con ellos. Después de largos días oscuros, llenos de angustia y de mucha tristeza, hoy por hoy Joani disfruta más a su familia y se siente agradecido por esta segunda oportunidad que le dio la vida. ¡Gracias por ver el video!